Todos conocemos que hoy en día hay una gran crisis de legitimidad social respecto a muchas instituciones del poder político, ya sea legislativo, ejecutivo, como así también sobre el rol de jueces dentro del poder judicial. Creo que es muy importante consolidar la independencia judicial, esto se debe hacer a través de la selección de los magistrados de forma transparente que permitan dar legitimidad a su elección y confianza en las instituciones. Si la gente considera que esta selección es transparente, que se está eligiendo a las personas que por idoneidad y capacidad pueden ser magistrados, eso también va a dar confianza, ya sean las resoluciones que tomen los magistrados como en las instituciones. Creo que este es uno de los cuatro principios universales, ¿no? Para que exista todo estado de derecho que sea republicano, democrático, tienen que haber jueces idóneos, independientes, que sean tan reflejo de la sociedad, pero que a su vez sirvan como un sistema de pesos y contrapesos y que sean contralores de la constitucionalidad y legalidad de los actos de gobierno. Luego de tener el llamado a concurso y el jurado designado, se hace la inscripción. Esta inscripción obviamente es abierta, se pueden inscribir todas las personas que cumplan con ciertos requisitos que son nada más ni nada menos que tener título de abogado de cierta antigüedad, cierta edad. Luego de esto pasamos a la parte de los exámenes escritos. El jurado, que son cinco, cada uno forma un examen que se mantiene reservado, se cierran con sobres lacrados y el día del examen delante de los participantes se abre uno de los sobres que se elige y se toma ese examen. Cuando el concursante llega, se toma su nombre y apellido, se le da una clave, él con esa clave completa su examen, lo termina y cuando lo va a presentar, lo que hace la comisión es cambiarle la clave esa por una alfanumérica. O sea que los jurados desconocen de quién están corrigiendo los exámenes. Esto que genera anonimato, lo que permite es esto, que no haya malos entendidos, ni favoritismo, ni que se diga nada respecto de la corrección de los exámenes. El resultado del examen da un 50% de la calificación del concurso. Después en una audiencia decodifican las claves alfanuméricas y se dice el nombre del concursante y el puntaje. Luego está la etapa de la calificación de antecedentes personales, que es una etapa más objetiva. Luego está la entrevista personal, que también se hace delante del comité de selección. Y esta etapa es oral. Todas estas, tanto el examen escrito, como la entrevista personal o los antecedentes, pueden ser impugnados. Luego de esto la comisión realiza un orden de mérito que se eleva al plenario. Si el plenario lo aprueba, pasa a la legislatura de la ciudad. Ya no puede haber una intromisión del poder ejecutivo en el listado o en los candidatos elegidos. En la legislatura se realizan las audiencias públicas y se podría rechazar a algún concursante una vez sin justificación en los concursos o se pueden rechazar a algún concursante con expresión de causa basado en impugnaciones presentadas en la audiencia pública. Si en el caso de que transcurrieran 60 días no se aprobara ni desaprobara este orden de mérito, se considera aprobada la propuesta. Esta selección de los magistrados después se vea publicidad, ya sea antes, cuando se están anotando en los concursos para que todo el mundo sepa que hay un concurso, se difunda tanto en los boletines oficiales como redes. Nosotros a través de ese sistema lo que vamos a poder hacer es legitimizar ante la sociedad cómo se eligen y después que esos jueces fueron aquellos que ganaron por capacidad, por mérito y por conocimientos. Un pilar esencial del Estado de Derecho, cuál es la de que en el marco de esta sociedad y cualquiera que se regule a través de un sistema de gobierno democrático, tiene que ver con la existencia de un poder judicial independiente. Y esta remanida palabra o frase respecto de la defensa de la independencia judicial, que a veces se malinterpreta en cuanto a su alcance, tiene que ver con una garantía que en definitiva es a favor del ciudadano en cuanto a la de poder ser juzgado por un juez independiente e imparcial. Si esto no ocurriera y si eventualmente y como pasa que existe una crisis de legitimidad del poder judicial y por ende de la credibilidad de la institución como tal y de sus integrantes en el desarrollo de su rol, entonces empiezan a multiplicarse las dificultades para que la convivencia social se sostenga y las normas y la vigencia de los derechos humanos se garantice. Aceptado que es una absoluta necesidad para la supervivencia del sistema, la existencia de un poder judicial independiente e imparcial, integrado por jueces a su vez que sean o que puedan ejercer su función de manera independiente, se pueden optar por determinados, por distintos sistemas. Cualquiera que se elija, que se determine, insisto, termina siendo un acto político. ¿Qué ofrece? Bueno, entre muchas varias cosas y las justicias de la Ciudad de Buenos Aires es que en su totalidad fue conformada desde su inicio, todos sus integrantes fueron designados por un concurso público. Diría que ese sistema de selección no varió sustancialmente desde 1998 que se constituyó la justicia, en 1999 que empezó a funcionar el Consejo de la Magistratura y que se convocaron los primeros concursos a las fechas. A esta cuestión previa que es el modo de acceder a la carga judicial, después también entiendo que una cuestión asociada a la credibilidad tiene que ver con la formación continua, que en otros poderes judiciales y en nuestro caso también a través del Centro de Formación Judicial y las múltiples actividades que propicia el Consejo de la Magistratura hacen a reforzar las capacidades y las cualidades de los magistrados de la ciudad para cumplir cada día de mejor manera su tarea. Y esto también es una cuestión que de alguna manera repercute en el sistema de selección en la medida que estos antecedentes y esta formación continua debiera ser un elemento a priorizar en la evaluación de los candidatos a ocupar otros cargos, otra responsabilidad dentro del sistema judicial. Gracias por ver el video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!